Ante un inesperado derrumbe causado por las torrenciales y constantes lluvias, en mayo del año pasado, el párroco de este templo católico, Padre Arturo Zambrano, buscó la manera y consiguió el dinero para construir esta ala noroeste que quedó en el piso tras la agresividad del inclemente temporal. A esta comunidad que bendice humildemente estos salones de nuestra parroquia La Merced. Le pedimos que experimenten siempre la alegría para encontrarse aquí. Eso ya es parte del pasado, por lo que ahora se dispuso a darle infinitamente gracias a Dios y a las personas que contribuyeron a erigir el nuevo y mejorado salón parroquial o Salón de la Esperanza. Y me decían, bote ese montón de hierro. Pero, miren en qué se convirtió el hierro tirado. Se convirtió en cupid. Este año es tiempo de formación y tenemos ahí una buena cantidad de cupid. Hemos hecho mesas y seguiremos haciendo mesas para él. Ahora, después de tanto esfuerzo y preocupación, Dios permitió darle a esta etapa triste y angustiosa un nuevo motivo de preparación para jovencitos, adultos y fieles que trabajan junto a este guía espiritual por la misión evangelizadora y formadora. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.